El alcalde municipal Eleazar González Casas radicó ante el Consejo Municipal de Soacha el Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad. El día sábado se hizo una entrega oficial por parte del señor alcalde la radicación del Plan de Desarrollo año 2016-2019 que va demarcado básicamente en el eje social y en la persona, en la familia que corresponde. Ese es el eje de este Plan de Desarrollo. Tenemos plazo hasta el día 30 de mayo, entonces antes de ese día estamos aprobando el Plan de Desarrollo sin la voluntad política de los concejales. Y enfocarnos en que el Consejo está en el trámite de rigor, que vamos a estudiar, a escuchar a la comunidad, invitamos a todos los medios de la comunidad, a la población general en el recinto del Consejo para tener en cuenta sus inquietudes. El mandatario contó con el acompañamiento de todo el gabinete y manifestó que el periodo del gobierno 2016-2019 tendrá un enfoque de desarrollo a escala humana, priorizando el progreso de las comunidades. Ponemos a disposición de ustedes un plan de desarrollo municipal, un plan de desarrollo municipal con enfoque humano, con desarrollo a escala humana, echen el lápiz a su hacha, pasó a la historia. Pero yo os invito a que le sigamos echando lápiz a su hacha. Y para eso estamos todos y cada uno, queridos líderes, amigos, rectores, profes, funcionarios, todos, todos estamos absolutamente probos y capaces para poner a su hacha el tono que se merece y lo vamos a lograr. En la construcción del plan participaron más de 20 mil ciudadanos en diferentes mesas de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!